Las mayúsculas no llevan tilde, falso, y se los voy a explicar ya. Hemos escuchado en múltiples ocasiones de personas que prefieren escribir con mayúscula sostenida porque supuestamente las mayúsculas no llevan tilde. Hace algunos años efectivamente podríamos ver textos con mayúscula sostenida y sin tilde, pero esto no quería decir que según la norma no llevaran tilde, sino que las primeras máquinas que se inventaron, primero, solo escribían en mayúscula y segundo, no había la posibilidad de marcar la tilde. Luego, cuando se logró inventar la máquina que se le pudiera marcar la tilde a las mayúsculas, la mayúscula quedaba como tachando la letra, así como lo vemos aquí. Entonces prácticamente quedaba como un pequeño errorcito donde la tilde quedaba encima de la letra, pero tachándola, no quedaba en la parte de arriba, sino tachándola. Por eso encontramos muchos textos efectivamente con mayúscula sostenida, pero antiguos, donde no tenía la tilde, las palabras que requerían la tilde, pero no era norma, sino que no había posibilidad de ponerles la tilde. Por eso fijémonos en esta frase, las mayúsculas sí llevan tilde, a mayúscula le marco tilde, porque efectivamente es una palabra esdrújula, mayúsculas, y sí llevan tilde, en sí voy a marcarle la tilde porque es un adverbio afirmativo. Pero hay algunos casos en los que no debemos marcarle tilde a las mayúsculas, pero antes de explicarles esto, ¿ya se suscribieron a mi canal? ¿No? Los espero. ¿Ya? Listo. Vamos a ver algunos casos en los que no se le marca tilde a las mayúsculas. Los acrónimos escritos enteramente en mayúsculas no llevan tilde, aunque se pronuncien con esa acentuación. Por ejemplo, SIA. La palabra SIA es un acrónimo. Se escribe con mayúsculas sostenidas porque cada una de las iniciales significa algo, y al pronunciarlo, SIA debería llevar tilde en la I, pero a los acrónimos no se les marca tilde. Ahora, encontramos en nuestras cédulas de ciudadanía, o tarjeta de identidad, o como le llamen en sus países, nuestros nombres y apellidos probablemente con mala ortografía, es decir, sin tilde. Y resulta, bueno, antes de continuar, les recuerdo que este tema hace parte del curso, un supercurso de ortografía que tengo, y que les dejo anclado en la descripción de este video. Además, está en mi perfil de Instagram, por si quieren ir allá. Resulta que en mi cédula yo me llamo Mónica, sin tilde, Mónica. Creo, sospecho, que en algunas ocasiones se decidió escribir los nombres propios en las tarjetas de identidad, o en las cédulas, o como se llama, con mayúsculas sostenidas para evitar marcarle la tilde. Pero, si yo menciono o pronuncio mi nombre como está en mi cédula, pues yo me llamo Mónica. En muchas situaciones de mi vida donde mi nombre ha estado expuesto al público, yo le marco tilde a mi nombre, Mónica, Mónica. Pero, si es un asunto legal, o ir a reclamar una herencia, o no sé, algo que tenga que ver con documentos legales, yo lo dejo escrito como aparece en la cédula por estas condiciones legales. Y además, apellidos como Martínez, Rodríguez, Ramírez, Hernández, estos apellidos llevan tilde porque son palabras graves terminadas en Z. Yo sé que ustedes van a revisar probablemente su identificación y van a encontrar que efectivamente no tiene tilde, a no ser que la mamá o el papá haya dicho ese nombre es con tilde antes de registrar, pero probablemente en muchos casos no lleva la tilde. Pero eso no quiere decir que se escriba así, porque los nombres propios sí tienen ortografía, en cuanto a la mayúscula inicial y en cuanto a la tilde. Si usted se quiere llamarse Naida con C, con S o con Z, está bien, pero la acentuación sí debe recaer en la palabra para saber, para enterarnos todos cómo se pronuncia su nombre. Por ejemplo, nombres como Oscar u Omar, que en ocasiones la pronunciación es Oscar o también puede ser Omar, no llevaría la tilde, pero si usted se llama Oscar con mayor golpe de voz en la O, debe llevar tilde. Si usted se llama Omar con mayor golpe en la O, debe llevar tilde. Y no porque se escriba con mayúscula inicial, le vamos a dejar de marcar la tilde. Y hasta aquí este video de las mayúsculas. Espero haber despejado sus dudas. De todas maneras, si tienen más dudas, me dejan acá en los comentarios y déjenme acá también sus nombres o sus apellidos y revisamos si lleva o no la tilde. Nos vemos pronto. Chao, chao.